muy buenos días a todos y bienvenidos de vuelta a un vídeo nuevo para el canal estamos en pop playtime no me van a engañar ya ha entrado al juego pero no ha jugado nada simplemente es para configurar porque esto los ajustes son un poquito pispiretos por así decirlo entonces tengo varias partidas cargadas pero le voy a dar la nueva partida la nueva partida se preguntarán por qué primero esta presentación ya me estoy conociendo memoria la he comentado 700 veces pero se las voy a dejar que la oyen en una de estas presentaciones horribles la muñeca más increíble jamás su nombre es pop y es la primera muñeca inteligente en el mundo una niña puede hablarle y papi le responde la primera muñeca en el mundo capaz de conversar con un infante no me cuentes tu vida si te crees como una niña de verdad y habla igual que una buenísimo limpiatelo tú solo no juega no eres inteligente y siempre quiere verse hermosa perfecto gracias su pelo es resistente y no se caerá al cepillarlo y huele igual a una mamá por mí hermano dame un yesquero y esa muñeca ya no a ver lo que va a pasar soy una niña legal igual que tú no jodas hora de jugar además si alguna vez quisiste ver cómo los mejores juguetes de la nación son creados playtime co ofrece tours en la fábrica a sólo 2.99 por persona perfecto una hora entera en la fábrica más mágica del mundo no lo creo esperan vengan a visitarnos a la fábrica no podemos esperar que esta escena de terror cuestión perfecto bien bien me parece bien parece correcto este pop y playtime aclaró el juego se supone que está con títulos español y cuestiones español yo no soy muy diestro en el inglés lo digo más que todo por esto justamente lo había comentado antes everywhere sin su vista desaparece desde el diente de joven todo el mundo piensa que el staff desapareció 10 años antes creo no sé qué cosa sigue las flores creo que dice eso repito mi inglés de cambridge normalmente yo me invento mi propio inglés o sea yo leo una cosa de y tal pero todo debería estar con bienvenido qué pasa porque he repetido esto varias veces la razón por la que he repetido esto varias veces será escape controles notan que es w sd no yo no soy w sd yo soy z q sd ok eso es pasa porque hay unos teclados europeos particularmente el francés que no es el mismo teclado habitual de toda la vida porque ponen o quitan ciertas teclas que no existen en mi teclado no existe la heña en hay otros teclados que no existe la heña tampoco aquí existe la las diferentes 1500 millones de acentos con la e que hay y eso hace que quiten y pongan teclas y las modifique por lo tanto ahorita configurando si tengo que configurar cosas a medida que va pasando el juego que va a pasar porque no sé si están configurados bien los gatillos el salto el rush y el sprint cada cada cosa va como que a su manera probablemente voy a tener que hacer una pequeña pausa y configurarlo por eso es que les digo que tuve que jugar un poquito pero no tanto no jugado lo suficiente como para configurar todos los controles eso se los voy diciendo desde ya de resto de resto me van a disculpar esto es un juego de terror a mí no me gusta jugar juegos de terror este y que literalmente el juego de terror se agarra con esto ok no me gusta jugar juegos de terror y que los juegos de terror no se vea mi cara pero tengo una laptop entonces qué pasa con eso yo como cuyo bueno yo este vamos a ver el vídeo y después el término de decir la idea hola mi nombre es lit pierre y soy el supervisor de innovación aquí en playtime co si ves esto entonces estás allanando así es dejamos esta cinta cuando cerramos la fábrica cada noche así que desconocido sólo para que lo sepas mientras nos enorgullecemos de nuestros juguetes y excelente cuidado infantil también nos enorgullecemos de nuestra seguridad por ejemplo esta fábrica tiene varios sensores de movimiento que de ser activados prenderán las alarmas de seguridad y contactarán a las autoridades y bueno esa es la más dócil de nuestras medidas de seguridad sin spoilers ya fuiste advertido deberías darte la vuelta solo espero que lo que sea que hagas valga el riesgo bueno gracias por decirme lo hermano nos vemos adiós sáquenme la joda y mentira quiero irme larga fue puta juego de mierda no puede ser posible que me quieren mandar a través de nuevo acá ok señores estoy encerrado en esta porquería no sé ni siquiera cómo coño la madre me metí aquí vamos a decirlo de esa manera simplemente sé que pues estoy aquí uy dios mío en esta zona peligrosísima aquí hay un juguete todo bizarro raro y extraño y para interactuar esperte para interactuar que es esto 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 no 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 bueno no puede interactuar pero cuento sí por interactuar no 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 puedo interactuar con nada papi quiere jugar ok papi quiere jugar estaba diciéndoles que en este tipo de juegos me gusta poner la cámara para que vean si me asusta o no me asusta yo no soy del típico youtuber que va a estar gritando no no soy de ese tipo de personas no 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 me no me divierte en generalmente si me asustó lo van a no se van a enterar si estoy cagado se van a enterar uy escucho algo horrible pues por ejemplo en ese sentido si me escucho me cago global lo van a escuchar pero ok de un tipo buenísimo pero no soy de esas personas que tienden a exagerar mis cosas si de verdad algo me está asustando cagando pues espero yo que sé que nos enteremos y este bot le da lo han roto y le han sacado el aceite pero por todos lados buenas comentamos señores que tienen un juguete de un tren abrimos el negocio ok no hay nada por aquí que yo sepa no veo nada no veo una cinta no veo nada no veo un trasero perfecto vamos a ponernos un poco vamos a apretarle el sprint y nada pues o sea como no puedo ponerles cámara porque estoy en una fucking laptop y no sé si exactamente si va a ser lo mejor posible qué triste tengo que encontrar una fucking combinación verdad solo personal autorizado no veo ninguna combinación por ningún lado no veo ningún color por ningún lado este ahí tengo una especie de cosas que tengo que pasar con una mano no tengo ningún color por aquí no tengo ningún color por acá cinta verde la mal fucking cinta no me dijo nada interesante como bronco que será el color del fucking tren este azul rosado amarillo rojo azul rosado amarillo rojo azul rosado amarillo rojo será eso será o sea si es eso si es eso de lo juro que me lo estoy sacando pero del hueco el culo porque sinceramente nada de aquí me está diciendo si esa es la combinación o sea yo estoy tratando de pensar que es como el sonidito de esta vaina me está jodiendo si es azul o es azul verde rosado no sé qué verga ok voy a intentar azul rosado amarillo rojo azul rosado amarillo rojo azul rosado amarillo rojo azul rosado amarillo rojo por favor díganme que no tienen el cerebro de un cacahuete no va a ser azul rosado amarillo rojo amarillo rojo azul rosado amarillo rojo e que azul era azul rosado amarillo rojo que no es ese azul será azul uy coño apuntar es horrible rosado amarillo rojo que será verde verde rosado amarillo rojo no puede no wait no wait no wait no joda es que esta gente que mira las el sistema de seguridad de hermano de la cinta horrible ya te voy diciendo yo que el sistema de seguridad espantoso o sea pueden ir cambiando lo perfectísimamente a una cita bien y pongamos la cita grab pack ok 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 wow 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 buenísimo que no pero que dice no puede ser eso si justamente para eso era lo que necesitaba utilizarlo como quieren que comience tengo que arrancar las piezas a los monstruos no sé que una joda ah denme el gran pato el bicho este buenísimo wow buenísimo mira esto wow Joder, ya puedo toquetear con esta mano Ya puedo toquetear con esta mano Buenísimo Vamos a toquetear Toquetea Toquetea, toquetea, toquetea Toquetea, toquetea Buenísima Pues me parece chévere Toquetea Buenísima Muy bien Ya tengo una mano aquí Que me imagino que es para la mano de acá Vamos a apuntar allá, perfecto Uff Señor, no veo nada Espérate un momento, espérate un momento Escape Ajustes Ajustes, ajustes Brillo, 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 brillo Está la sensibilidad Brillo Vamos a aumentar un poco el brillo Y ver si eso resulta Amigo Amigo Esto es diferente Otro gallo cantará ¿Qué porquería es eso? ¿Qué porquería es eso? Toqueteo Nada ¿Qué clase de porquería es esta? Toqueteo Toqueteo Me termina matando esta porquería Me termina matando esta porquería, verdad Ok Playtime se ha diseñado cientos de juegos distintos para ninguno Pero ninguno conecta más como la gente que Huggy Wuggy Nuestro fundador Elliot Luloo Wynn Tenía como objetivo crear un juguete que pudiera Abrazarte para siempre El proceso de cuatro pasos para crear los juguetes más realistas del Playtime fue un éxito Con un poco de cuerda y poliéster, nuestro adorable amigo azul Huggy Cobró vida Hasta ahora Huggy Wuggy Se ha convertido en el juguete más popular y más vendido de Playtime Huggy Wuggy It's easy until you pop Woo No te puse con un ojo No Horrible Qué horrible presentación Ok Aquí necesito dos manos Innovación Texting Power Y Vamos con la mano Ah Pero Pero gracias por esa llave Y ahora Hermano O sea Literalmente nadie O sea Hermano Hermano Que estás manejándote en el juego En serio No sospecha que esta porquería que aquí se está moviendo Y que de repente te acaba de sacar una llave Y sabrá Dios es donde tengo que aplicar la fucking llave Mmm Ok Cafetería Salida Todavía Todavía estamos a chance de retirarnos de aquí Todavía tenemos chance de retirarnos de aquí Solo personal Cierro la puerta por si acaso Ok Cierro la puerta por si acaso Tenemos todo esto por aquí bien Esto está cerrado Sigo viéndole las patas a este tipo Bien Perfecto Perfecto Ok Recuerda C Sé amable con los demás Puntual y llegue a tiempo Buenas compañeros Y no ajusta el aire Pier detrás de una puerta O no No te quedes hasta tan tarde A las 9 pm Marete el tiempo con la empresa Estropea la valiosa maquinaria Porquería 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 Ok Que tengo que hacer aquí Bien Agarra para desviar la energía Ok Desviar la energía ¿A dónde? ¿Para acá? Ok ¿Algún otro sitio Donde tengo que desviar la energía? Acá me imagino yo Buenísima Señores El muñeco ha desaparecido Señores El muñeco ha desaparecido Señores Se los El muñeco Aviso Aviso de estrés Estamos otra vez El muñeco ha desaparecido El muñeco Fucking gigante De mierda Ha desaparecido Ok Esa es la primera Primer aviso Primer aviso El muñeco ha desaparecido Ok No tengo más nada que hacer Así que excepto correr Vamos a ver Efectivamente Es que estaba la mano aquí Ni siquiera la había visto Que desgracia Qué desgracia En serio En serio amigo En serio amigo Acaba de ver una mano aquí Montada Y esto va a ser Pasa rápido 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 El niño despierta Pasa rápido No mires atrás No mires atrás No mires atrás Corre Buenísima Cierra la puerta Y ¿A dónde tengo que ir? 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 Tensión 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 No tenemos más Ningún otro sitio Donde ir De momento estoy aquí Necesito conseguir Una cinta naranja ¿Dónde está esa cinta naranja? Ya lo averiguaremos No está aquí 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 No he encontrado La cinta naranja Está en el otro lado Aquí hay un muñeco feo Otros muñecos feos Veo puros muñecos feos Ok Eh Ajá Esta es la ¿Qué? La cinta de construcción O algo así ¿Qué hago con esto? Recuerda tomar descansos Ok Lo tendré en cuenta Amigo Lo tendré muy en cuenta Si me voy para acá Claro Porque esto no lo puedo tocar No No Me voy a arrepentir Por tirarme por acá ¿Verdad? Bien Perfecto Detesto este tipo de juegos Yo en realidad Siempre esto De los juegos Que son de terror Y que no tengo Un método De cómo defenderme Hablo de pistolas Hablo pistola Bazooka Conex Cohete ¿Aquí me puedo morir Como un pendejo? No Vengo y digo ¿Aquí me puedo morir Como un pendejo? Bien Procede a ¿Será esto es lo que tengo Esto es lo que tengo que recoger? No Esto es la cabeza De un muñequito feo Aquí Esto es lo que tengo que recoger Bien Salto Perfecto Otro muñequito feo Aquí hay otra cosa Espérate Vamos a venir por aquí atrás Vamos a venir por acá Y ahora Buenísimo 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 En realidad Creo que ya tengo Varias cositas ¿No? Cargar menú Objetos Aquí está Uy Objetos Sí Tengo las baterías Ok Tengo las baterías Lo que no he visto Es la cinta naranja Siento que me está faltando La cinta naranja Y no creo que me la vayan a dar No sé cuándo me la van a dar Pero Pero Me falta la cinta naranja A saber Dios ¿Qué es lo que me van a decir aquí? ¿Cómo uso esto? Ah Así Woo Woo ¡Suscríbete al canal! Que con el gatillo izquierdo muevo la izquierda y con el gatillo derecho muevo la derecha. Eso es demasiado irónico en mi fucking vida. O sea, es como que ¡Wow! ¿En serio? ¿En serio? ¿No me van a dar la cinta naranja por ningún lado de este fucking juego? Lo pregunto como una cosa... No sé si es que soy ciego y no la estoy viendo y de repente todo el mundo me dice En el minuto 32 se tapa la cinta naranja en el piso, GTO. ¿Cómo puede ser absolutamente tan absolutamente ciego? Pero así, valga la redundancia, yo les voy a decir... Bueno, se pueden meter sus comentarios por la casilla de comentarios. Esto va a estar horrible porque mi dislexia se va a volver loca. No puedo creer que con el gatillo izquierdo es que se levante la derecha y con el del derecho se levante la izquierda. ¿Cómo me agacho? Esto probablemente va a ser momento de verificar porque capaz que me puedo agachar con un botón y no sé con qué botón me puedo agachar. Ok. Así que, momento pausa. Bueno, he regresado después de la pausa y en teoría no hay nada para poder agacharte. Esto es irónico, pero bueno. O sea, en serio, es irónico. ¿Cómo me agacho? Según, según no hay nada para agacharte, según. Ok, está el chif... Pausa de nuevo. Otra vez, discúlpeme por la pausa, pero ahora ya me puedo agachar. Bien, ya me puedo agachar. Uh, bien. Somebody to... Baby, na, 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 na. Bien, perfecto. ¡Woohoo! Ok. Ok, esto es terrible. Peligro, no entrar. Perfecto. Completa el circuito. ¿Saben cuál es el problema? Ah, ok. Que hay más caminos. Que hay más caminos, hermano. Me van a terminar matando. Me van a terminar asustando en esta porquería y me van a terminar matando, ¿verdad? Terminar matando en esta porquería. Ok. Ok, ok, ok. Necesito buscar una forma y una manera de... Aquí está. Sostenerme. No sé qué tan lejos puedo llegar. Eh, no puedo disparar la otra mano. Aparentemente no. Ya va, ya va. Aquí sí puedo disparar la mano. Y no, aquí sí. Por favor, dispara. Dispara. Ah, qué terrible. No me va a servir. No me va a funcionar de esta manera, ¿verdad? Voy a tener que hacer esto de nuevo por acá. Venirme para acá. Ahí estoy conectando. Y ahora... Acá. What the fuck? Me van a asustar. Prepárense. Para el susto. No, aquí va a venir el susto. Cristo. Uf. Ok. Maldito todo terror psicológico. Te maldigo. Terror psicológico. Te maldigo. Ok. Nadie se va sin un juguete. Yo me puedo ir sin un juguete. No tiene ningún problema. Ajá. Crea un amigo. Nuestro fundador. El Lugwin fue un visionario. Que preparó el escenario para todos los mayores hazañas de Playtime Co. Si me engargo. Todas las cosas asombrosas que creó la máquina. Crea un amigo. Es una de las más creativas. Impresionantes y avanzadas. Es la única responsable de casi todos los juguetes de Playtime Co. Vendidos en el mercado hasta la fecha. Todo lo que necesitas es alimentarla con las piezas adecuadas. Y luego pintará, ensamblará y realizará una inspección de calidad del juguete. Por su cuenta. Se acabó la necesidad de clasificación compleja o el trabajo agotador. Esta máquina puede hacer todo eso y más. Necesita energía. ¿Por qué? A veces dispara y a veces no dispara. Me pregunto. Me voy a terminar muriendo por culpa de esto. A veces dispara y a veces no dispara. O sea, se escucha que estoy tratando como que disparar las armas. Y las armas hacen... ¡Wii! 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 Y no dispara absolutamente nada. Lo otro que tengo en este juego es el absoluto silencio con la musiquita de mierda de tensión. O una cinta de mierda morada. Ajá. ¿Hay alguna cinta de mierda morada por algún lado? No, ¿verdad? Me lo tenía. Ok. Tenemos corriente por aquí. Tenemos corriente por acá. Perfecto. Perfecto. Tengo que pasar esta corriente como por 700 canales. Bien. Supongo que bien. ¿Dónde está la corriente? ¿Esta es la corriente? ¿Esta es la corriente? No. La corriente es esta. Ok. Esta es la corriente. Pero yo lo que necesito es venir para acá. Hacer así. Uy. El cable no es tan largo. Tengo. Ok. Vengo hasta acá. ¿Cómo hago esto? ¿Qué? ¿Qué? Ok. 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 Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Bien. No, no me va a servir así, ¿verdad? Ajá Ok, vamos a hacer una cosa chistosa Vamos a quitar esto de momento Voy a seguir con mi mano aquí fantasmagórica Voy a venir para acá, voy a jalar acá Bien, se supone que en este momento estoy bien, creo yo Volvemos a pasar por acá, damos corriente acá Damos corriente acá No, no me va a funcionar Tengo que pasar por acá, así Ahora estoy durando corriente a estas dos Estoy atascado Estoy atascado Tiene que haber otra forma de que yo pueda Pasar por aquí Venir por acá Buenísimo No sé qué hice, pero... Funcionó, supongo yo Funcionó Bien Saben, este momento Este momento es el momento de tensión Es que no hay nada No se escucha música No se escucha nada Ni siquiera está la casetera aquí Con el videocassette Para escuchar Porque acaban de apagar absolutamente toda la fucking música Lo único que se escucha es la tensión del ambiente Y ustedes escuchando mi voz Todo esto mientras que juego literalmente a oscuras Y en silencio En este fucking juego de mierda Ah Encendido ¿Qué hago? Adivino Dios Adivino Dios Que yo tenía que saber Que tenía que jalar este cablecito Ya va Ejete No Ejete No ¿Qué tengo que hacer? Au Mierda Señores Yo estoy en modo alerta Aquí estamos en modo alerta Pero ahora qué? Ahora sí Ahora sí Soy buenísimo Ok Prohibido la entrada Ay Ahora qué coño tengo que hacer Por si las moscas A mí no me van a agarrar Como se Ojo Allá el huevón que se quede ahí abajo Desde aquí yo veo Desde aquí estoy seguro Supongo yo Ok Ok Vamos a ver Qué coño es la madre Tenemos que estar viendo acá La máquina está haciendo Una especie de cosas Está haciendo como Sus procesos Wow Ahí está produciendo un muñeco Buenísimo Ahí va el muñequito ¿Y ahora? Lo mejor es que ahora tengo que ir a agarrar Prueba Lo mejor es que ahora tengo que ir a agarrar El poquimuñeco de mierda A prueba A prueba A prueba A prueba de pendejo A prueba de pendejo Ahora voy a tener que ir a agarrar El muñequito de mierda ¿Verdad? Esto va a ser Súper divertido Ahora voy a tener que ir a agarrar El muñequito de mierda No puede ser posible Vamos a ver si puedo agarrar El poquimuñequito Bien Ok Wow Buenísimo Es que soy buenísimo Ok Voy a ir dejando este capítulo por aquí Simplemente por el hecho de que No sé qué tan larga va a ser Puppet Playtime Sé que no es muy larga Sé que tiene tres versiones Y que las tres versiones No deberían ser muy largas Pero también depende De la nivel La habilidad del videojugador Pues Y mi habilidad como videojugador Pues a veces deja mucho que desear Así que no voy a decir No voy a decir mucho más Voy a dejar este capítulo por aquí Ya saben que Si me está poniendo tenso Esta vaina entre la musiquita Las manitos Las huevonadas Y el hecho de que no controle el personaje Si me está comenzando Como medio a poner tenso Por lo tanto Si Como siempre le digo Un like se agresa mucho Una suscripción también Nos veremos en el próximo capítulo Donde esperemos que tal vez El monstruo me esté Uyera persiguiendo De momento simplemente Me ponen Los pelos de punta Y sin más Nos vemos la próxima Bye 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 bye